Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, hace unos días subí un unboxing, el unboxing de la RX6400 y bueno, acá tengo un comentario que va a mandar un saludo a Larry P y me dice, ¿qué tal rinde la GPU de la RX6400? ¿no? obvio y sus temperaturas son buenas y bueno, yo lo que te puedo decir es que las temperaturas en mi caso no, pero no por un tema de la GPU, sino por un tema de que tengo que mejorar la refrigeración de lo que es el gabinete porque te voy a mostrar ahora mismo si ven la fuente esta fuente es genérica la fuente tira el aire hacia el interior del gabinete, me está tirando el aire o sea, no lo tira por acá esta es una fuente de Comstar que se usa mucho acá en Uruguay no sé si me estás viendo de otro país y si venden esta marca Comstar pero es genérica y el aire lo tira hacia el interior de... no sé si se ve ahí voy a ver, no ve ese el aire me lo está tirando hacia el interior del gabinete y ahí está la GPU tendría yo que poner aquí un... uno de salida que me quite el aire esa puede ser una, ¿no? que ponga un fan que me quite el aire por aquí acá vieron que esto es para poner un fan y si no, también voy a probar con... quitarle la tapa lateral y a ver si mejora la temperatura pero... porque no es normal no, no está... no, en mi caso, ¿no? la temperatura no está siendo... las temperaturas no están siendo buenas te muestro aquí en el MSI que... fíjate, estoy apenas grabando un video así con... que la grabación utiliza el micro porque la RX 6400 no tiene para grabar no tiene codificador para grabar no podés ni grabar ni streamear con un codificador de la tarjeta, ¿no? que generalmente en el OBS vieron, vos vas a acá archivo, ajustes y ahí elegís para grabar si con el microprocesador o con la gráfica bueno, la gráfica no tiene un codificador de video para grabar para esa función grabar o streamear no vas a poder con la RX 6400 eso es algo a tener en cuenta porque sinceramente si vas... pienso yo si vas a elegir entre la RX 6400 y una 1650 y mi... mi opinión yo te aconsejaría que te gastes en la 1650 la verdad por un poquito más de dinero porque creo que está... si la RX... la 1650 está un poco más sale un poco más que la RX 6400 o sea yo prefiero la de 1650 antes que la RX 6400 pero bueno como vemos el precio en Amazon es de 149 dólares hasta bajó un poquito porque yo la compré en 159 dólares y terminé pagando 177 con el servicio de tienda mía que ya te digo si querés 12 dólares para descuento comentame ahí y te paso mi link yo gano 7 y vos 12 bueno eso por un lado por otro lado bueno la cuestión es que si la temperatura a mí está muy alta de la GPU pero es un problema pero es un problema de mi PC y el rendimiento a mí en mi caso para lo que yo hago lo que yo juego es decir a mí me tiene conforme lo que es el rendimiento este... habría que mejorar el tema ese de la temperatura y nada el rendimiento si está muy bueno para ser la gráfica más barata hoy por hoy del mercado o sea la gráfica de entrada de gama baja es lo más barato que hay esta RX 6400 pienso que está muy bien a mí me conforma para lo que es jugar en 1080 y no estoy llegando a jugar así a 60 FPS estable porque tengo cuello de botella con el microprocesador tendría yo que conseguir un mejor un procesador más potente y nada así está la cosa y bueno y por último te voy a mostrar para que veas que cuando abro Fortnite por ejemplo voy a abrir Fortnite y ahí sí las temperaturas están en 60 70 si bien las GPU trabajan en temperaturas altas pero para una gráfica de bajo perfil es mucha temperatura pero como te digo no creo que sea por la GPU sino por un tema de que de mi equipo de mi PC de que tengo que mejorar yo ciertas cosas tengo cuello de botella en el microprocesador tengo que ponerle un fan para que saque el aire caliente adentro de salida y por qué porque la fuente tira el aire hacia adentro o sea es algo que esta fuente bueno así vino armada y luego cuando pueda si os quiero voy a comprar una fuente 80 plus entonces es un tema de mi PC pero que esta afectante a temperatura de la GPU acá esta a 49 grados celsius y si yo me pongo a jugar esto se va bastante más y bueno espero haber respondido a tu comentario creo que que tal rinde yo pienso que la verdad si podes gastar un poquito más dejala de lado la RX 6400 porque como te digo tiene su desventaja de que no podes grabar no podes estremear a no ser que tenga un procesador muy potente y ta y utilices el microprocesador para esas cosas eso yo me iría la verdad hubiese lo que pasa que a Borde tenía mucho presupuesto pero hubiese esperado un poquito gastar un poquito más y ir por una 1650 o una 6500 una RX 6500 y bueno eso es lo que te puedo decir no me quiero enrollar más en el asunto y estaré contestando comentarios y a los amigos del canal que amablemente siempre hacen sus comentarios en algún que otro video y entonces un saludo Larry P me gusta un me encanta y luego le pongo te respondo bueno le voy a poner aquí luego le voy a poner aquí te respondo en este video te respondí en este video bueno que pases lindo gracias por sus comentarios por suscribirte si así lo deseas gracias bueno disculpen que todavía esas motos esas motos tendrían que estar prohibidas con todo ese derrullaje que hace contaminación sonora full bueno que pasen lindo gracias por sus likes sus comentarios